i hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio que puede ser de película de serie de televisión de novela cualquier tipo de libro o incluso de cómic o videojuego bien hoy vamos a hacer la biografía ficticia de gregory house bien antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos gregory house es un personaje protagonista de la serie house md que se emitió de 2004 a 2012 interpretado por el actor británico hugh lowry médico de profesión especializado en enfermedades infecciosas y nefrología el personaje lidera un equipo de diagnóstico en el ficticio hospital universitario princeton plainsboro y es descrito como amargado sarcástico cínico manieco en algunas ocasiones misántropo narcisista y cascarrabias precisamente este último adjetivo fue una de las palabras más populares en 2006 gracias al carácter del protagonista de la serie los métodos poco ortodosos que house utiliza para diagnosticar las terapias alternativas y la racionalidad incondicional dan como resultado varios conflictos con sus colegas de profesión house a menudo es retratado con una persona carente de simpatía y compasión hacia sus pacientes esta práctica le permite resolver enigmas patológicos el personaje está inspirado en Sherlock Holmes un ejemplo de ello es que si bien el detective era adicto a la cocaína el médico es adicto a la bicodina para controlar el dolor de su pierna derivado de un infarto en un músculo gregory house es hijo de john y blight house y su padre era un piloto militar que fue transferido a varios lugares del mundo uno de los países en donde vivió la familia fue egipto de house quedó fascinado por la arqueología la alquimia y los tesoros lo cual permanece hasta su edad adulta otro de los sitios de resistencia fue el archipiélago de japón en donde a los 14 años de edad house describió su vocación por la medicina cuando presenció el respeto del que gozaba un médico perteneciente a la baja clase social de los buraco al que acudían diversos doctores cuando no sabían cómo curar a su paciente house quiere a su madre pero odia a su padre a quien denomina brújula moral de mente y deliberadamente intenta evitar ambos progenitores en un punto house relata una historia de sus padres dejándolo a cargo de su abuela cuyos castigos constituían abuso infantil más tarde confiesa que era su padre quien lo maltrataba en la quinta temporada cuando su padre fallece house sospecha que el difunto no era su padre biológico poco antes del sepelio el médico decide extraerla de extraerle perdón un fragmento de oreja al cadáver y realiza una prueba de adn finalmente la prueba demuestra y un house no era su verdadero padre george house se doctoró con especialidad en enfermedades infecciosas en la universidad john hopkins durante el tiempo que pasó en la universidad fue sorprendido copiando en un examen por un compañero amado phillips webber quien en última instancia logró su expulsión debido a esto house continuó sus estudios en la universidad de michigan y allí conoció a lisa caddy con quien tuvo una relación amorosa de una noche y que se convertiría posteriormente en su jefa casi diez años antes del comienzo de la serie en los años 90 doctor house conoció a una abogada llamada stacey warner en un partido de paintball donde competían abogados contra médicos e iniciar una relación cinco años después durante un partido de golf el médico sufrí un infarto en el cuadriceps de su pierna derecha y no fue correctamente diagnosticado durante los tres primeros días debido a las preocupaciones de los doctores de su comportamiento como adicto a las drogas al final house se diagnosticó a sí mismo un aneurisma en su muslo se había coagulado llevando a un infarto y causando que el músculo quedase inmóvil house se sometió un bypass en su pierna para restaurar la circulación sanguínea arriesgándose a que sus órganos fallasen y un paro cardíaco luego fue house fue puesto en estado de coma para dormir sin sufrir dolor pero estoy si actuó contra su voluntad y autorizó una cirugía más segura ante la amputación y un bypass estirpando el músculo muerto como resultado house perdió parcialmente el uso de su pierna y el dolor quedó en estado crónico debiendo caminar con un bastón eso le lleva a tomar vicodina con mucho frecuencia para evitar el dolor house no había podido perdonar a stacy por haber tomado semejante decisión por lo que ya le dejó a comienzo de la tercera temporada house temporalmente vuelve a tener la habilidad de caminar y correr luego de un tratamiento especializado sin embargo el dolor crónico en su pierna regresa por lo que house vuelve a la vicodina y al bastón cuando estéis y hace su primera aparición en la serie está casada con un consejero escolar llamado max ward aunque house y estéis y vuelven a pasar tiempo juntos y se reúnen brevemente durante la segunda temporada house le dice a su ex mujer que regrese con su marido lo cual la deja asolada el doctor gregory house trabaja en el hospital universitario princeton place world de princeton nueva jersey está a las órdenes de la directora elisa cadi y como jefe de un equipo diagnóstico su mejor y único amigos el doctor james wilson quien es el jefe del departamento de oncología los médicos del equipo de house son durante las tres primeras temporadas de la serie el doctor eric foreman la doctora alison cameron y el doctor robert chase al final de la tercera temporada el equipo se disolvió durante la cuarta temporada house poco a poco selecciona tres nuevos miembros la doctora remy 13 hadley el doctor christ out y el doctor laures kundner durante la quinta temporada ponerse suicida con un disparo en la cabeza dejando totalmente afligidos a los demás miembros del equipo debido a los métodos pocos convencionales que house emplea con sus pacientes ella sus controvertidas perspicacias habitualmente suele discutir con su jefa no obstante incluso pese a las demandas que acumula el equipo de house caddy se niega a despedirle y le considera como uno de los mejores médicos del hospital durante la quinta temporada el médico y su jefa tienen una relación amorosa por él pero el médico él se da cuenta que son imaginaciones suyas provocadas por el uso excesivo de la bicodina por ello es ingresar voluntariamente en el hospital psiquiátrico mayfield y se da cuenta de algo lo único que controla el dolor de su pierna es resolverlos el link más médicos de nuevo en el pistón place body house reconoce que está enamorado de su jefa y decide conquistar sin conquistarla sin embargo sus esfuerzos no le sirven de nada ya tiene una relación con lucas douglas un detective que house contrató en el pasado para que espiar a wilson en el último capítulo de la sexta temporada causa acude a un edificio medio derrumbado por una grúa allí bajo los escombros se encuentra una chica llamada hannah que necesita ser atendida tiene la pierna bajo los restos del edificio house que acaban tamblando una relación de amistad con ella se niegan a amputar la pierna pero al final no tiene más remedio lo que no imagina es que la chica muera por un embolismo graso fue causada por dicha amputación y eso deja frustrado ya en su casa house decide volver a tomar de cocodina y justo en ese momento llega acá y le dice que ha dejado a lucas y que en realidad está enamorada de él durante la primera mitad de la sextima temporada house se enfrenta a la madre de cad y descubre que ella y su hija nos llevan muy bien además en aunque en un principio cree que reich en la niña pequeña gato cad y es tonta finalmente acaba encariñándose con ella pero todo cambia cuando cad y que enferma y house recae en la disco picodina por toda la ansiedad que sufre y decía romper con él ya que quería estar con una persona que realmente pudiera sentir y compartir su dolor lado la ruptura provoca que house haga cosas arriesgadas o estúpidas sólo para distraerse de su amargura se lanza una piscina desde el balcón de un hotel o se casará una ucraniana llamada dominica para que consiga la residencia de eeuu sin embargo lo más grave es que house roba una medicina experimental probadamente probada únicamente en ratas que tiene por objetivo restaurar nervios y músculos dañados no obstante cuando descubre que esa medicina es capaz de causar tumores malignos en las áreas afectadas él descubre que tiene tres en la pierna poco después por la noche intenta estirparlos en la bañera de su cuarto de baño para no conseguirlo llama a emergencia a todos sus conocidos de confianza y la única que responde a su llamada es su expareja ella lo traslada al hospital donde se ha tenido emergencia y se asegura a petición de house de que no le amputen la pierna de no ser estrictamente necesario ya por la mañana house despierta en el hospital medianamente recuperado y habla convulsos este le pide que deje de hacer tonterías y comienza efectivamente a enfrentar su dolor cuando house decide aceptar su ruptura a modo simbolismo decide devolverle a cadis un cepillo de pelo cuando llega a casa de la doctora y ve que tiene una cita en la objece y estampa su coche en medio del salón de su jefa ya decide dejar el hospital y él a pesar de que escapa de eeuu es detenido e ingresa en prisión después de un tiempo en prisión house vuelve al hospital princeton placebury a petición del nuevo jefe el informe su nuevo equipo seguirán trabajando el cheis y tau y se unirán dos nuevos médicos la doctora chipar y jessica das en la recta final de la temporada su mejor amigo le confiesa que tiene cáncer y que le queda poco tiempo de vida house después de hacer colapsar accidentalmente las cañerías del hospital y destruir parte de la infraestructura del mismo es acusado de vandalismo por la policía por lo que corre el riesgo de volver de nuevo a la cárcel y no poder pasar con wilson sus últimos meses de vida el último capítulo de la serie finalmente house no logra evitar su condena y desaparece del hospital el médico se despierta en un oficio en un edificio en llamas después de haber consumido heroína con su paciente drogadicto que acaba falleciendo por sobredosis en medio de la desesperación house alucina con dos personas de su pasado la doctora amber volakis y el doctor laurens kundner que lo ayudará a resolver el enigma de cómo fue que llegó a su situación actual y asimismo reflexionar sobre sus problemas y la cuestión de si vale la pena de si vale la pena seguir viviendo dejarse morir entre las llamas aparentemente house no logra salir vivo del sitio en llamas en su funeral wilson da un discurso donde alaba y crítica a su mejor amigo en ese momento recibe un mensaje en el móvil dice cállate idiota es house que ha fingido su muerte para no volver a prisión y poder disfrutar con wilson de sus últimos cinco meses de vida después de esto wilson se reúne con house quien le explica cómo fingió su muerte wilson le dijo a house que está arruinando su vida que después de que él muera ya no podrá volver a practicar la medicina y que pasará años en la cárcel house le contesta estoy muerto wilson como quieres pasar tus últimos meses de vida debido a que house se marchó del del prince del placeboro el doctor robert jay se convierte en el nuevo jefe del departamento de diagnóstico se cambia la escena y aparecen house y wilson en el puente de una carretera con sus motociclistas wilson dice cuando el cáncer se empieza a poner muy mal lo que house interrumpe el cáncer es aburrido seguido de esto los dos suben a las motocicletas y se van por la carretera marcando el final de la serie muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama after ventura todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursoriales además de la propia del canal de after ventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo